Vamos Colombia Cuando me estaba caminando Va diciéndote tingo al tango Si te gusta bailar la cumbia Pues elito baila al fantango Tingo, tingo, que tingo al tango Tingo, tingo, que tingo al tango Tingo, tingo, que tingo al tango Y se bailó la ruta Tingo, tingo, que tingo al tango Tingo, tingo, que tingo al tango Tingo, tingo, que tingo al tango Sara y Lola andan visitando Y se la pasan del tingo al tango Tingo, tingo, que 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 tingo al tango Upa, upa, upa Upa, 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 upa Upa, 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 u ¡Ay, qué rico! ¡Eso, eso, eso! Ya vino la perra con la lengua afuera Agarren la perra y púntale una cadena Mientras que se la ponen, no le hago una perrera Y cierrenle la puerta, porque se va pa' afuera ¡No se encuentra! ¡Eso, de rico! ¡Eso, de rico! ¡Eso, de rico! ¡Eso, de rico!